Buenos días para todos. Agradecemos su puntual asistencia y como pueden haber visto, hemos ido tratando de cumplir los compromisos de obra conforme han sido organizados por el equipo, particularmente por Andrés que ha hecho un buen trabajo con esta convocatoria. Me excusarán los miembros del panel. Quiero agradecer al equipo, realmente me han sorprendido, absolutamente no tenía idea de que estaban ustedes en esta, surriendo estas cosas, pero les agradezco este alto en el camino y que lo hayamos hecho así como en este auditorio me da un poco de pena, tengo que decirlo, pero agradezco enormemente el gesto tan considerado y tierno casi. Muy bien, vamos entonces ahora a comenzar este primer panel. En realidad lo que nosotros queremos ver un poco es como el estado general de la economía, en algunas perspectivas específicas pasaremos en un primer tema por el mirar el estado y la situación actual de las pymes, la situación de las exportaciones colombianas y finalmente las finanzas del estado. Y por supuesto nos acompañan unos panelistas extraordinarios, conocedores, avesados de la economía colombiana, de manera que vamos a recibir mucha información y conocimiento de parte de ellos. Comencemos entonces con este estado actual de las pymes como primer tópico de nuestra mañana de hoy. Doctor Taza, ¿qué nos comenta usted sobre las pequeñas y medianas empresas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de participar en este importante foro. Lamentablemente no soy portador de buenas noticias. Yo creo que en Colombia es conocido la situación de la situación de crisis, simplemente tres o cuatro hechos protuberantes, el enorme déficit comercial, el déficit fiscal, el alto endeudamiento y una tendencia a la desindustrialización y podríamos llamar desagrarización del país. Notoria en la pérdida de participación de la industria de la agricultura en el Producto Interno Bruto y el deterioro del empleo formal y un crecimiento menor del empleo informal. Yo creo que dentro de ese marco es que tenemos que ubicar el tema de las pymes. Las pymes tienen una alta tasa de mortalidad, o sea, de cada pyme que se crea es muy poco las que duran cinco años. El 78% sobreviven el primer año y tan solo menos de la mitad sobreviven cinco años. Si ese indicador se compara con indicadores similares en otros países, podemos concluir que en Colombia es uno de los países en donde hay una alta tasa de mortalidad de las pymes. O sea, el camino a través del cual un emprendedor crea una empresa es muy difícil que logre volverla una gran empresa. Generalmente se crean empresas, a duras penas sobreviven y precariamente. Y eso entre otras cosas porque el Estado ha desmontado el aparato de apoyo a las empresas. El apoyo tecnológico, el apoyo financiero, el crédito de fomento prácticamente no existe. Y son muy pocos los estímulos que tiene un emprendedor o una empresa pequeña o mediana para desarrollarse. Podríamos decir que los que logran son una especie de héroes que deben tener todo el reconocimiento de la sociedad porque hacen una labor titánica en contravía de la realidad económica. Bien, muchísimas gracias. Enrique, se me ocurre preguntarte cuando dices que no hay en el país estímulos crediticios. Pero hemos visto recientemente la adopción a través de políticas públicas de modelos legislativos como por ejemplo las garantías mobiliarias. ¿Crees que esto ha servido? ¿Esta palanca, digamos, sí realmente ha funcionado? Sí, yo pienso que en general en los últimos 20 años se ha desmontado la institucionalidad de apoyo científico, académico y ocasionalmente se toman medidas de apoyo, de cierto respaldo, pero yo creo que son medidas más bien coyunturales. O sea, no hay una… por ejemplo, yo podría decir que no hay una desarticulación entre las empresas y conciencias. ¿Sí? Hay poca articulación entre las empresas y las universidades. Las empresas, la investigación en todo el mundo debe ser una investigación subsidiada, porque las empresas no tienen cómo financiar ellas mismas investigaciones de largo plazo. El criterio para invertir que predomina es un criterio de corto plazo, no un criterio… Aquí una empresa se crea y si no da una ganancia en un año, en dos años, no tiene viabilidad. En otros países, muchos de los cuales podríamos enumerar, el Estado apalanca investigaciones de largo plazo que así no tengan una ganancia inmediata, sean estratégicas para el conjunto, digamos, del país. Eso ha pasado en muchas partes, en muchas áreas, donde hay empresas que si no son rentables, garantizan la rentabilidad del conjunto de la economía o contribuyen a la rentabilidad del conjunto de la economía. Ese tipo de herramientas no las hay en Colombia. Entonces, el que quiera invertir en una empresa que va a dar resultados a los 20 años, no tiene forma de invertir. Y las grandes empresas estratégicas son empresas que tienen resultados en el largo plazo. Muchas gracias. Javier, desde ese faro donde tú estás, que es San Aldés, y puedes ver exactamente qué es lo que le está pasando en ese tráfico internacional al país. Y para no salir del tema de las mimes, ¿cómo las estás viendo? ¿Cuál es su capacidad exportadora verdadera y de utilización y maximización de beneficios del TNC, por ejemplo? Gracias, Adriana. Yo quiero en primer lugar, pues, agradecerle, Adriana, esta invitación, saludar a los compañeros del panel, saludar a los asistentes, unirme a las felicitaciones por estos 20 años de Adriana del Departamento, A ver, yo diría que en este tema de exportaciones, pues, hay que empezar por señalar que el país no es un país exportador. Colombia tiene su aparato productivo en el centro del país, y eso indica que los empresarios están pensando más en el mercado doméstico que en la exportación, porque hay un mercado doméstico muy importante, 50 millones de consumidores, pues, es un mercado que no es despreciable para cualquier productor o empresario que inicia actividades, tiene en el mercado interno un gran mercado. Entonces, el tema de exportador no aparece en la mente de muchos empresarios, y esto particularmente es así en la pequeña y mediana empresa, es decir, no está dentro de su prioridad el tema exportar, aparece por allá como en séptimo lugar cuando uno le pregunta cuáles son sus prioridades, entonces, aparece ampliar su mercado aquí en el país, llegar a otras regiones, o sacar un nuevo producto, o tener una norma en la parte de calidad, o tener una política laboral, en el séptimo lugar aparece exportar. Entonces, no está, porque repito, el mercado doméstico es un mercado atractivo, pero además porque exportar no es fácil, en Colombia exportar o hacer comercio, tanto exportar como importar no es fácil, no es fácil y no es barato, por los costos, precisamente por temas de transporte, de logística, por estar 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero mil kilómetros más lejos del puerto, entonces, eso implica una serie de costos país que otros no tienen. Entonces, cuando uno mira la estructura empresarial exportadora, uno encuentra que en Colombia hay registradas como exportadoras alrededor de 11 mil empresas, 16 empresas hacen el 53% de las exportaciones del país, 16 empresas hacen más de la mitad de las exportaciones totales. Y en la base aparecen alrededor de 9 mil empresas que exportan menos de 100 mil dólares al año. Es una cifra muy pequeña, porque una empresa que exporta 100 mil dólares es una empresa pequeña en materia exportadora, y generalmente lo hacen aquí a los países de la región. Esa es la realidad, exportamos básicamente bienes mineroenergéticos, y por eso esa concentración en esa pirámide empresarial, pero el objetivo es ver cómo logramos bajarle la dependencia a esas exportaciones mineroenergéticas y que otros sectores entren en este proceso, y para ello hay que hacer que la actividad exportadora sea rentable. Si la actividad exportadora es rentable, los empresarios se meten a esta actividad, a sacar sus productos, y lo empieza uno a ver, particularmente en el sector agrícola, agroindustrial, que hay pequeñas empresas muy exitosas en los mercados internacionales, con productos que algunos menosprecian, pero la Uchuba, exportar unos 30 millones de dólares en Uchuba, o exportar 35 millones en Gulupa, yo creo que en el auditorio hay más de dos que no saben qué es la Gulupa, nunca la han probado, pero exportamos 35 millones a los alemanes, los europeos, se fascinan con esa fruta, y son producciones que vienen de predios que en muchos casos tienen menos de una hectárea, son pequeños productores, y están en los mercados internacionales, entonces no necesita ser un monstruo de empresa para participar en el mercado internacional, es tener el producto, pero tener en el radar que el mercado hoy es global. Muchas gracias, Javier. Nos das, digamos, una radiografía muy realista, digamos, de cuál es el estatus actual. ¿Por qué no nos cuentas, Antonio, cómo ves tú este sector PYME, cómo lo caracterizas retos y desafíos de cara, digamos, a esa falta de prioridad en temas exportadores, como lo señalaba Javier? Bueno, buenos días. La acelerada auditorio, arrancar en puntual. ¿Qué es lo que está apagado? Está bien. Está bien, sí. Lo que hemos preguntado es compartir la felicitación para ti, muy importante, 20 años, eso no es fácil. Y bueno, en cuanto a la pregunta, nosotros como gremio hemos venido impulsando en nuestros asociados el tener que exportar, que lo fuera una prioridad, porque en el gobierno anterior revisamos que el tema minoenergético fue lo que primó, los programas que trabajamos fueron muy poquitos y el tema exportador fue como muy de segunda mano en pequeñas y medianas empresas. Entonces, uno de los retos es ahora hacer que estas pequeñas empresas y las micro, como dice Javier, que son las que están exportando increíblemente, son las que están exportando, no las pequeñas, sino las micro, que son las que son innovadoras, son las que le estamos haciendo el nicho. Tú le haces una pregunta política sobre garantías mobiliarias y hay unos temas que nosotros, por ejemplo, garantías mobiliarias fue una de las leyes que hemos promovido desde el gremio, desde el 2014 y, por ejemplo, es una herramienta que no hemos podido utilizar. El sector bancario no nos ha colaborado, es simple, la respuesta es simple. Usted mira, ¿quién está aprovechando las garantías mobiliarias en este momento en el país? Hay dos millones de garantías mobiliarias, creo que es el dato que tiene Confecámaras, el finandina tiene creo que el 90% de todo eso en financiación de carros. Entonces, nosotros también, allá era inclusive, estábamos en junta directiva, estábamos revisando los temas de financiación, porque uno de los temas de financiación es uno de los obstáculos que tenemos para la exportación, decimos, pero ¿cómo hacemos para dinamizar la financiación a las vimes? Entonces, hombre, el crédito para las micro, que son las que están exportando, no es un secreto, que es el sector más caro en financiamiento, porque por ese sector también sacan una partida para formación y para clases de enseñarle a los pequeños, a los micro, a trabajar con el dinero, y el nivel de riesgo es muy alto. Entonces, al ser un dinero muy alto, la tasa es más alta. Entonces, decíamos, pero ¿cómo hacemos para promover eso? Y una de las cosas que ha hecho nosotros como gremio, logramos crear la Cámara Occidental de Pymes en el Congreso, en el Senado de la República, ahora estamos promoviendo la Cámara de Representantes, y en esa estamos haciendo la tarea de promover, digamos, las garantías mobiliarias. Las garantías mobiliarias, esa es la mejor herramienta que puede tener la pequeña, la mediana empresa para hacer un desarrollo financiero y un mejoramiento de flujo de caja dentro de ellas. ¿Por qué? Porque usted no tiene que salir a decir, oiga, necesito plata, dinero prestado para hacer una exportación. ¿Y qué necesita usted? Ah, tengo la orden, tengo el pedido, pero ¿quién me presta la plata? ¿A qué tasa? Entonces, usted va al sector financiero y dice, sí, no, más fácil le presto a usted la plata que préstársela a la empresa, porque la empresa, un préstamo a la empresa son 15 días, para la persona son tres días. Si es una garantía mobiliaria donde el riesgo de perder el dinero para el sector bancario es mínimo, además, el tema de recuperar el préstamo es más rápido, porque las garantías dan unas ventajas importantes. Entonces, uno dice, hombre, hay una herramienta que no estamos aprovechando y hay que empezar a luchar por ella y eso es uno de los que estamos haciendo nosotros. La otra realidad es que somos empresas que estamos muy dadas al mercado local y como tal muy sesgadas a hacer lo que necesita la gente sin poca certificación también y no pensamos en exportar. Entonces, cuando hacemos nuestros productos, los hacemos para venderle al mercado local con las exigencias del mercado local. Otra de las barreras para poder exportar son las certificaciones. Entonces, claro, lo tenemos con el INVIMA, con el ICA. Entonces, uno dice, hombre, para exportar, primero, si yo quiero obtener mi producto en Colombia, entre con el INVIMA, entre con el ICA y qué tanto de esas certificaciones me sirven para exportar. No, ninguna. Ya ahora hemos adelantado un tema con el INVIMA y con el ICA, pero lo ideal es que, oiga, si me certifico primero en mi país, esa certificación sea lista para salir, la felicitación, para poder exportar o no, Javier. Si nos complicamos para exportar, hablamos el otro día con Javier que me ayudó con un tema, nada más estamos exportando servicios, ¿usted cree que en la INVIMA me ha podido ir después de tres meses por dónde tengo que exportar, cómo puedo exportar los servicios a una compañía española, si puedo cobrar el IVA o no, o qué voy a hacer? Pero lo que sí les aseguro es que la INVIMA, cuando vea que estoy exportando y me investigue y si me equivoqué, me va a castigar. Entonces, esos son los temas que nosotros decimos, hombre, son políticas que ya también tenemos que empezar a cambiar de página y de escenario, dadían muy bien, tenemos que mejorarla, optimizarla, pero siempre estamos siendo castigados los mismos que somos el sector productivo y el sector formal. La informalidad es un tema que es una bandera que tenemos nosotros que hay que combatir, que inclusive, tanto como informalidad, es más ilegalidad que informalidad. Eso no dice, yo como productor y como empresario formal, la DIAN coge y me dice no cumplió impuesto, le paga una sanción y fuera de eso el interés más alto, o sea, doble castigada. Y entonces, a los que no, nada, porque es como no están en la base de datos de la DIAN. Entonces, digamos que es un tema también de gobierno, un tema de sector como lo tenemos nosotros y obviamente hay unos puntos importantes que no nos permiten ser exportadores en una dinámica natural, como dice Javier, que debe ser claro, nosotros debemos ser, pensando cuando salimos a hacer un producto o un servicio, es que lo vamos a exportar, no que lo vamos a producir para el señor, el cliente de la esquina, que es lo que uno hace, como empresario, saco mi producto, me apalanco en el mercado local con una gran empresa para que me dé flujo de caja y a partir de ahí voy a pasar a innovar. Y yo creo que hay que cambiar la filosofía de trabajo, empezar pensando en exportar, con eso nos generamos la dependencia del mercado local. Muchísimas gracias. Julián, en tu perspectiva, digamos, y desde la óptica académica que representas como decano de economía de esta universidad, ¿qué ves en ese contexto internacional? Sus incidencias sobre el sector externo colombiano, y cuál es el papel que tienen las pymes para ese escenario, en ese escenario. Adrián, antes que nada, muchas gracias por la invitación y quiero también sumarme a la felicitación por esta gestión de 20 años que los colegas y demás personas reconocen también. Entonces, quería aprovechar también para, antes de empezar a sumarme a ese saludo. quienes me antecedieron en el uso de la palabra señalaron un par de cositas que quisiera retomar. Empresas volcadas hacia el mercado local, un poco nivel de inserción de la economía colombiana en los mercados extranjeros, baja priorización de las exportaciones desde los empresarios, unos temas de institucionalidad estatal hacia el sector externo que implican unas limitaciones importantes para las mismas empresas que puedan hacer ese trabajo. Bueno, y todo lo que ustedes escucharon y yo quería responder esta pregunta diciendo que todo eso que se acaba de decir es en una lógica si la vemos de manera estructural de más de 20 años de Colombia tratando de insertarse en las economías en el mercado global y donde ha habido una apuesta en las últimas tres décadas hacia la liberalización del comercio. Digo esto porque el contexto internacional que estamos viendo en este momento en el mundo va en la dirección completamente contraria. O sea que todo lo que ustedes acaban de decir en el contexto internacional actual creería yo va a implicar dificultades aún mucho más grandes. ¿A qué me refiero? Cuando estamos viendo que Estados Unidos está diciendo me salgo de la alianza transpacífico quiero renegociar NAFTA entro en una guerra comercial con China entro en una guerra comercial con la Unión Europea pues estamos diciendo ya cada vez a nivel global el discurso de la inserción de los mercados de las exportaciones pues va a ser cada vez más complicado. Ya ese discurso que era tan aceptable y se impulsaba tanto y que en países como Colombia tuvimos pues un hervor en tratar de adoptar y vimos todas las dificultades que quienes hablaron anteriormente aparecieron durante todos estos años pues la pregunta ahora es qué va a pasar si ese discurso ya ni siquiera existe entonces internamente lo que vamos a decir es vamos a enfrascarnos por ejemplo en una guerra comercial con Ecuador como lo hemos visto que ha venido pasando en diferentes temas en relación con las decisiones relacionadas con el arroz vamos a devolvernos en esos esfuerzos que de alguna forma se empezaron para que las empresas colombianas se insertaran en estos mercados vamos a depender cada vez más como decían hace un momento de las exportaciones de hidrocarburos porque los esfuerzos hacia la diversificación de exportaciones en otros sectores pues ya no vale la pena hacerlos o insisto ya no está ese discurso tan importante que de alguna forma promovía que eso se hiciera entonces yo creo que son unos retos que el contexto global nos está imponiendo que no son nada menospreciables y que diría yo exacerban todas estas dificultades que ustedes acaban de señalar adicionalmente esto tiene impactos más allá del discurso el Fondo Monetario Internacional estima que para 2020 el PIB global podría crecer 0.5% menos de lo que se esperaría en razón de todas estas guerras comerciales que estaba diciendo adicionalmente el hecho de que países como Estados Unidos estén imponiendo barreras comerciales como las que se asocian a todas estas guerras con los diferentes países que mencioné implica que exportaciones que antes iban a Estados Unidos ahora van a buscar otros mercados por ejemplo el caso de Colombia entonces la pregunta es cuál va a ser el escenario de las pequeñas y medianas empresas que no solamente tienen unos desafíos enormes para exportar sino que ahora van a tener que probablemente enfrentar estas mercancías que ahora entrarían a mercados como el nuestro entonces yo soy muy preocupado yo diría que la situación a nivel global no es nada alentadora y que si sumamos este diagnóstico que ustedes hicieron y miramos esta otra dimensión internacional el escenario para las pequeñas y medianas empresas y en general para el sector exportador colombiano es bastante preocupante gracias Julián vamos un poco más al fondo ya del tema exportador y como para entender un poco qué es lo que está pasando hay un escenario que yo podría calificar como contra evidente el país ha planteado digamos un discurso a través no solamente del mandato constitucional de internacionalización de la economía sino también con unas políticas públicas de generar facilitación al comercio a través de la celebración de convenios internacionales tratados de libre comercio etcétera acuerdos binacionales y demás pero las exportaciones caen a pesar de esto no hay digamos manera de aprovechar adecuadamente las oportunidades que nos dieron los TLC que se firmaron hasta la fecha porque ya tenemos el anuncio de que posiblemente no tengamos nuevos convenios bilaterales en este cuatrienio por lo menos Javier ¿qué pasa? ¿cuál es el diagnóstico? Yo no pierdo la oportunidad del micrófono para ripostarle un poco a Julián antes de entrarnos en este tema porque yo lo que veo es que sí el péndulo se está moviendo hacia el proteccionismo pero es el péndulo en Estados Unidos es Estados Unidos el que está diseñando una política proteccionista y muy seguramente vamos a tener un comercio mundial una OMC sin Estados Unidos como tenemos un TPP sin Estados Unidos y con China y con Asia y con Europa liderando el libre comercio esa es la apuesta de China y yo creo que Estados Unidos comete un gran error con su política proteccionista porque se va a cerrar y no va a competir y cuando uno se encierra y se acuesta en la casa y no hace ejercicio y después quiere competir pues no está en forma los otros lo superan y eso le va a pasar a Estados Unidos claro Estados Unidos va a mostrar unas cifras sorprendentes de crecimiento de su economía basada en industrias antiguas la industria del acero la industria del aluminio cuando la guerra con China es alrededor de la tecnología es que China le está copiando la tecnología a Estados Unidos y lo está superando y entonces el temor de Estados Unidos no es el aluminio no es el acero es China me está copiando la tecnología hay una gran discusión de qué va a hacer Estados Unidos con las universidades que están llenas de chinos de asiáticos oiga vamos a seguir abriendo nuestras universidades a los asiáticos y cuando uno mira el programa de China al 2025 no es en baratijas a lo que le están apostando es a productos de alta tecnología y entonces uno dice ¿y Estados Unidos qué? ¿se va a encerrar? ¿va a volver al pasado? ¿o a mirar las industrias del futuro la industria digital? yo yo no creo que un mundo conectado globalmente como lo tenemos hoy en día vuelva al pasado a cerrarse a ser países autárticos entonces creo que estamos en un escenario si diferente al que veníamos con el consenso de Washington y ese tipo de cosas pero nos vamos a enfrentar a un mundo donde otros van a liderar el libre comercio y Estados Unidos se va a quedar atrás ¿qué vamos a hacer nosotros? yo discutía con la ministra de comercio del gobierno anterior que un poco la la mejor política en este momento frente a Estados Unidos era no aparecer en el radar de ellos dejemos los que se agarren con China que se agarren con México que se agarren con Rusia nosotros veamos cómo aprovechamos el acuerdo que tenemos porque además es un acuerdo favorable a Colombia lo que pasa es que no lo hemos aprovechado pero cuando usted tiene un acuerdo donde usted puede ingresar al mercado de Estados Unidos con 35% de valor agregado es fácilmente cumplible eso yo puedo traer insumos incluso de China y agregarle 35% de mano de obra transporte servicios energía utilidad con eso cumple el 35% y entra con 0% de arancel al mercado de Estados Unidos en la negociación de México con Estados Unidos Estados Unidos le acaba de exigir a México usted quiere entrar sus carros aquí 71% de valor agregado ya se pone de para arriba cuando uno yo podría vender carros con 35% y le dice su ventaja es la mano de obra barata entonces si usted me quiere vender carros por lo menos el 40% de su mano de obra no puede ganar menos de 16 dólares la hora está en unas condiciones donde le está cerrando la posibilidad de competir en el mercado de Estados Unidos esa situación no la tenemos nosotros aprovechemos eso y frente a la pregunta de Adriana claro el gobierno lo que ha dicho y el presidente lo dijo en la campaña no vamos a firmar más acuerdos vamos a aprovechar lo que tenemos yo en una charla informal le decía presidente pero si el día mañana Japón nos hace una buena propuesta agrícola no vamos a firmar o qué va a pasar con los países de la alianza del pacífico con los que se está negociando el acceso con Australia con Singapur con Nueva Zelanda no vamos a firmar y México Chile Perú se iban a firmar entonces me dijo no lo que yo he dicho es que no vamos a iniciar nuevas negociaciones en este cuatren ah bueno ese es otro tema pero yo si creo que la prioridad debe ser cómo aprovechar el acceso que tenemos a esos acuerdos de libre comercio son 16 acuerdos 1500 millones de consumidores pero tenemos que adaptar la oferta exportable con lo que decía Antonio es el productor aquí está pensando en el mercado local y no está pensando en el mercado internacional miremos lo que hizo Chile lo que hizo Perú frente al Asia de diseñar de definir una oferta exportable particularmente en el sector agrícola de cara al mercado asiático y hoy Perú y Chile le venden más a Japón que a Estados Unidos en productos agrícolas agroindustriales entonces creo que si aprovechar los acuerdos el acceso definir unas reglas de juego definir una oferta exportable creo que debería ser como la prioridad en un mundo convulsionado con gran incertidumbre pero que no está cerrado del todo está uno de sus jugadores jugador muy importante como saliéndose del partido pero el partido sigue muchas gracias retomando esto último que nos señalaba Javier Enrique y desde ese de trabajo ustedes como identifican esos retos del exportador colombiano cuáles son como que hacer bueno es imposible eludir la polémica y la de lo que se ha dicho aquí hay un tipo de pensamiento que se define yo diría el dogma de la exportación si en el mundo hay crisis la solución es exportar si el mundo está en proteccionismo la solución es exportar si hay bajo cualquier circunstancia la receta es exportar eso viene desde que algún gobierno dijo que había que exportar o morir y que cuando se negociaron los tratados de libre comercio lo que se decía en ese momento y los estudios lo que decían era que Colombia no puede crecer por la vía de la ampliación de su mercado interno porque el mercado interno está agotado esa era la teoría eso fue lo que justificó la la firma de los tratados de libre comercio desde el ALCA en adelante pero ahora se está diciendo que tenemos 50 millones de habitantes ¿qué es lo que sucede? ¿cuál es la relación entre el mercado interno y el mercado externo? porque ese es el problema del desarrollo nosotros la verdad es que una muy buena parte de la población colombiana vive en extrema pobreza no consume lo que podría consumir porque no tienen los ingresos suficientes y hay un grupo de personas que están pensando en que la solución a ese problema es exportar es decir que hay mucha gente que está pensando en que es mejor venderle un 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 vaso de leche a un gringo y no eh posibilitar que más colombianos puedan tomarse un vaso de leche diario o sea yo creo que ahí hay un desenfoque en cuanto a la estrategia de desarrollo y es que no es cierto que el mercado interno se haya agotado el mercado interno tiene muchas posibilidades de desarrollo incrementando el nivel de vida de la población integrando las regiones dispersas o sea hay toda una posibilidad de desarrollo y eso no es tan localista como se cree porque de hecho en casi la inmensa mayoría de los países del mundo que han tenido éxito exportador en una primera etapa fortalecen su mercado interno y las empresas adquieren músculo en el mercado interno de tal forma que más adelante pueden exportar eso pasó en Corea pasó en Singapur pasó en Taiwán en China en Estados Unidos en todas partes ¿por qué? porque es que no es fácil que una empresa pequeña o mediana salte de un nivel digamos rústico de producción al mercado exterior sin pasar por todo un entrenamiento una cualificación un fortalecimiento un entrenamiento que podría hacerse en el mercado interno Colombia tiene un mercado interno Colombia tiene 50 millones de habitantes más o menos y hay países que tienen 15 o 10 o 9 o 12 millones de habitantes que tienen un mercado interno mayor que el de Colombia o sea la potencialidad humana y física y geográfica de expandirse basado en el mercado interno es muy grande en Colombia y no se puede desechar por eso este tema de los TLC no es uno diría bueno es mejor exportar sí es mejor exportar que no exportar pero cuando uno está pensando no en los negocios de una persona sino en el desarrollo del país entonces la estrategia de exportar tendría que ser una estrategia complementaria y no una estrategia digamos central y por otro lado yo diría lo siguiente la tendencia evidentemente como decía el doctor Arevalo es el aumento del proteccionismo eso debe significar algo no es lo mismo que haya proteccionismo que no lo haya uno no puede escoger arbitrariamente bueno entonces ahora como hay proteccionismo me voy a especializar en los negocios con China es que Colombia depende de Estados Unidos en su relación comercial y no solamente en su relación comercial sino en su estrategia geopolítica entonces es muy fácil decir no pues listo vamos a hacer negocios con Asia y resulta que aquí la guerra contra la la forma como se hace la guerra contra las drogas como se eligen los funcionarios el papel de Colombia en la región etc. está definido por la política exterior de Estados Unidos entonces uno no puede decir de un día para otro cambio de pareja me voy a relacionarme con Asia cuando Estados Unidos digamos es el eje de la política exterior e incluso la política económica colombiana entonces yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que para resumir dos ideas no es cierto que el mercado interno se haya agotado como fuerte de crecimiento las exportaciones es bueno que haya pero debe ser un factor adicional y complementario y esas exportaciones por otro lado no pueden hacerse sin un fuerte respaldo estatal esa es la experiencia universal de las exportaciones ¿por qué? no basta que el Estado haga propaganda o que lo lleve a los empresarios a las ferias de exposición no ¿el Estado cómo fomenta las exportaciones? subsidiando indirectamente por ejemplo con una fuerte infraestructura con una infraestructura de transporte de comunicaciones que permita que el empresario pueda exportar que es lo que ha hecho China uno dice es que en China fomenta mucho las exportaciones no lo que pasa es que en China tienen puertos modernos ferrocarriles modernos transporte barato etcétera y eso le permite al empresario liberar costos para poder exportar entonces yo pienso que en ese sentido si se quiere exportar tiene que ser con un fuerte respaldo estatal y buscando la diversificación de mercados y yo no creo que esto de las oportunidades de los PLC sea tan cierta para terminar todos los países con los que Colombia ha tenido TLC ha pasado de superávit a tener déficit o sea si uno mirara desde el punto de vista meramente comercial Colombia ha fracasado con estos TLC y en lugar de ampliar su potencial exportador lo que ha hecho es desarrollar un déficit comercial Antonio Enrique nos ha dado una visión poco digamos pesimista o hiperrealista de por lo menos el resultado actual de cuál es la balanza exportadora del país ustedes cómo lo están viendo ese es el prisma no nosotros eso lo tenemos claro no el mercado interno nosotros nunca hemos dicho que se ha agotado es cómo estamos atacando el mercado interno nosotros no podemos pretender con una industria que tenemos cercana nosotros en la COP tanques de extintores nosotros nos ufanamos de que somos muy creativos pero la productividad cero negativa qué problema tenemos con el salario mínimo es la productividad porque no podemos subirlo porque no somos productivos uno va a la fábrica de los que hacen los extintores aquí en el 7 de agosto y si el señor muy genial dos rodillos coge la lámina la aporte en cuatro la mete por los rodillos hasta que la redondea punto de soldadura punto de soldadura punto de soldadura un cilindro de esos lo hace en dos días en una fábrica en Europa o en China otro lado hace 400 en una hora y dónde estamos nosotros donde nos quedamos con el tema de que somos muy creativos y no somos productivos ahí es donde tiene que entrar que es lo que hablamos el tema de la universidad el tema de la innovación el tema de la preparación nosotros tenemos que atacar el mercado local con lo que debe ser con mejoras yo cómo voy a competir con un cilindro un extintor con un extintor importado si nada más producir uno es más caro aquí que traerlo importado y por qué hombre será que es porque hicimos mal el tratado libre de comercio o porque lo estamos haciendo así de ingenioso que sale tan caro ese es uno de los temas y uno de los retos que hemos tenido y que hemos pedido también que tenemos que generar una innovación y que estamos inclusive haciendo una estrategia con las universidades de que revisemos en las pymes porque es que somos el 92% del tejido empresarial en el país así como en el mundo somos los más grandes ahí es donde se tiene que concentrar la universidad y se tiene que concentrar conciencia hacia el Estado en darle el desarrollo a las pequeñas y medianas empresas para que sean más productivas y sean los focos de exportación porque uno mira ahorita qué pasó con Venezuela que es nuestro primer socio comercial Javier Cero y qué tuvimos que hacer y no es para los demás países y lo logramos y lo estamos logrando pero ahí es donde encontramos que si no estamos preparados para ir a atacar a otros mercados no lo vamos a lograr entonces lo que le digo si vamos en el caso del cilindro si voy a exportar ese cilindro al resto de América Latina pues tiene que estar haciendo lo más maletros para que pueda ser mejor que yo lo pueda exportar entonces nos quedamos solo con el mercado local así no, el reto es ese el reto es que la universidad ayude a la pequeña y mediana empresa que si es el tema es la desgregación ¿cuántos somos? 92% 2 millones 600 yo leí esta mañana en la República las fábricas de de empresas que está hablando Saúl ahora que van a ser unas fábricas de innovación empresaria mismo y que van a impactar 4 mil empresas 4 mil de 2 millones 600 son los números que siempre hemos peleado con los gobiernos ¿qué es ese impacto para una economía para mejorar? estamos en un impacto más grande tiene que ser a través de los gremios de las universidades todos tenemos que participar porque un impacto de 4 mil empresas de 2 millones 600 es válido eso en números ahí es como la ley del pareto será importante o nos tocará más bien centrarnos en las 13 o en las 18 compañías que exportan y con eso podemos mejorar los números de exportación es ahí el reto el reto es la universidad asociada con la empresa y la empresa dándole innovación hombre qué bien que vinieron los estudiantes de ingeniería mecánica y revisaron el proceso del señor de los extintores y le decían no señor ¿usted ya ha visto que en el mundo es esto? ¿se puede mejorar? y ahí sí empezamos a argumentar con el Estado cómo hacemos para unos programas blandos de financiamiento unos temas de financiación unos temas de formación es ahí donde tenemos que trabajar en la agricultura también estamos acercados nosotros ahora por los procesos de transformación de pequeñas empresas que están haciendo eso la mora en Cundinamarca aquí cerquita San Bernardo ¿cuánto están produciendo por hectárea? ¿son productivos? no y para ellos crecer en productividad es tumbar más y crecer en espacio y resulta que están siendo muy poco productivos por hectárea es la menor rentabilidad en producción en hectárea que están haciendo en ese municipio y que hay que hacer mejoras y enseñar mejores prácticas de cultivo transformación de cómo cultivar y cómo cosechar entonces lo que le digo el reto está en otras cosas el destino de la Alianza Pacífico si hay unos temas de tratados de cobre eso por ejemplo que también estamos peleando nosotros en la Alianza Pacífico tienen que estar las pequeñas y medianas empresas representadas en una cámara así como está la cámara de empresarios la grande y la pequeña tiene que estar ahí porque nuestras pymes están al mismo nivel de las pymes de Perú a las pymes de México a las pymes de Chile es la misma estructura ahorita que inclusive se está revisando el tema de cómo vamos a volver a definir lo que es una micro pequeña y mediana empresa ahora lo tenemos por activos por número de empleados la propuesta es por ventas en el mundo cómo está por ventas las ventas que vamos a tener de la micro son las mismas ventas que tiene el resto del mundo porque yo vi una micro en Alemania versus una micro en Colombia y es la grande entonces ahí son los retos que tenemos y yo creo que es donde tenemos que trabajar y el tema de Estados Unidos que ese no lo puedo dejar pasar tampoco es un tema yo creo que coyuntural y temporal es un tema que nos puede servir como dice Javier nosotros la tenemos suave un 35% inclusive China lo puede ver desde entrada y dice monto compañía ahí le ponen un proceso de transformación de un 35% y vuelvo a acceder al mercado de Estados Unidos nada más por ese lado hay muchas oportunidades y el tema de que se esté cerrando es imposible hoy por hoy en el tema de comunicación en el tema de información que antes teníamos las limitantes tan grandes de cómo hacer un repositorio para tener todo lo que eran las canciones toda la información ya no es problema y eso es por el tema de Big Data eso es global no es local o sea que el tema de que volvamos hacia atrás en esos puntos creo que está muy complicado y cuando reaccione digamos Estados Unidos va a ser más complicado para ellos y ahí es otra oportunidad que debemos de aprovechar Muchísimas gracias Julián ha habido mucha reacción frente a tu intervención lo que te da lo que te da justo título para anotar lo que quieras al respecto yo te tenía sin embargo la pregunta de hasta dónde habíamos llevado nosotros en todo caso el modelo aperturista colombiano después de tantos años de experimento y de declaración de que se iba a ser el nuevo norte de la economía del país hasta dónde realmente lo llevamos pero en todo caso también la intervención de Antonio suscita otro tópico interesante y es el papel de la academia en esto es decir cuál es ese eje o la parte digamos de esa triada que pasa por las universidades qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer bueno si hay varios temas aquí a propósito de la discusión del contexto internacional bueno entonces quería decir respecto a esta discusión ahorita me acordé de una frase muy famosa hace cerca de 20 años la entonces canciller Noemí Sanín dijo me acuerdo que hizo mucho mucha publicidad de un viaje a China en el cual su objetivo era promover las exportaciones de café para el mercado chino con un potencial enorme de consumidores y pues generó mucho debate en esa época porque la gente decía bueno ahora vamos a poner a tomar café a los chinos más o menos con la idea de que pues vamos a crear nuevos mercados yo celebro Javier y yo quisiera ser tan optimista que uno puede redireccionar mercados pero pues hay unas barreras culturales o sea los chinos no toman café históricamente no ha sido algo que los caracterice y eso ya impide rápidamente pues que los objetivos se consigan de forma tan fácil hay unas barreras de idioma o sea aquí llevamos a todos nuestros estudiantes a propósito de la academia que ahorita quisiera hablar de eso pues durante todos los semestres les enseñamos inglés y aún así tenemos unas dificultades enormes para montar un call center de empresas de Estados Unidos o sea creo que no estamos en capacidad de hacerlo suficientemente bien automáticamente si empezamos a pensar en otros mercados que desde luego deberíamos apuntarle yo en eso coincido en Alemania en China pero inmediatamente ya las barreras idiomáticas son enormes las barreras culturales son muy grandes la misma cercanía física y yo coincido en que el tema comercial está inserto en una red de temas como la política de drogas como la visión de la política de la democracia y en ese sentido somos muy dependientes de Estados Unidos luego que a Estados Unidos le vaya mal no es problema de ellos únicamente y que ellos mirarán a ver si en cuatro años se despiertan y están en forma para competir sino que pues nosotros estamos muy amarrados a la economía de Estados Unidos y en ese sentido creo yo nos veríamos afectados otro tema que quisiera mencionar brevemente es sobre la discusión que se planteó sobre el mercado interno si está agotado o no yo coincido con ustedes en que hay unas oportunidades enormes permítanme hago un paréntesis pero hace unos hasta hace un tiempo trabajando en temas de paz se mencionaba el potencial enorme que tiene Colombia a nivel interno en razón de que ojalá funcione bien se cierre el conflicto estábamos hablando de cerca de cuatro millones de personas que viven en las zonas más golpeadas por el conflicto cuando estamos hablando de cuatro millones de personas eso es la población de Medellín Gali y Cartagena combinadas y si uno logra que esas regiones se comporten a nivel económico como el resto del país estamos hablando que estamos insertando a la economía colombiana esas cuatro millones de personas que desde luego van a ser oportunidades enormes para las pequeñas y medianas empresas es brindarles bienes y servicios a todas estas personas que han estado por condiciones de conflicto al margen de la dinámica económica normal del país luego yo creo que hay un potencial también enorme en ese sentido estamos hablando casi del 10% del 8% de la población colombiana y por ese lado y ahorita si quieren hablamos de ese tema pero lo dejo solamente mencionado podríamos también hablar de las oportunidades que hay en materia de diversificación de exportaciones pero para no extenderme quisiera comentar algo sobre el tema que mencionaba Antonio respecto al papel de las universidades y yo creo que realmente estamos con unas oportunidades muy grandes para ponerlo en términos positivos en el papel que pueden jugar las universidades en relación con las pequeñas y medianas empresas frente a retos como el que tenemos en materia exportadora cuando uno habla con profesores de universidades no sé en Alemania ya que estamos hablando de estos otros casos a nivel internacional en Suiza lo que uno ve es una asociación permanente entre el sector productivo y la academia muchos de los proyectos por no decir todos los proyectos que se hacen en el sector productivo son planeados perdón en la academia son planeados con el sector productivo es que necesita el empresario y que puede hacer la academia y como trabajamos conjuntamente para sacar esto adelante Andrés Oppenheimer en un libro hace unos años decía desafortunadamente la lógica de nuestros intelectuales de nuestros académicos en la región en Latinoamérica es completamente la contraria muchas veces y lo he sufrido cuando hablamos con algunos profesores la idea de trabajar con el sector privado es como yo voy a vender mi conocimiento yo estoy en venta en vez de yo tengo una oportunidad de trabajar con el sector productivo para crecer y me parece que esa lógica le ha hecho mucho daño a la economía y al papel que podemos tener desde la academia en incidir Oppenheimer en ese libro decía muchos de nuestros académicos les importa más su egoteca la cual llenan con ciertas publicaciones que nadie va a leer que un proyecto productivo con un empresario con un sector con el mismo gobierno para sacar para impulsar el desarrollo económico entonces yo creo que sería recomendable ver en qué medida sin abandonar desde luego la investigación académica pura que es muy valiosa podemos cada vez más trabajar con el sector privado para acompañar proyectos que puedan traducirse en desarrollo para el país yo creo que la pregunta de hasta dónde hemos llegado en materia de de esta apuesta comercial pues la respondió Javier con lujo de detalles yo creo que si ha habido una apuesta durante estos últimos 30 años tal vez pero muy insuficiente en términos de los resultados no somos un país exportador no somos un país volcado hacia la economía global con unos límites grandes en términos de la ambición o la visión más bien de las empresas en términos de su posicionamiento internacional unas limitaciones también desde la institucionalidad del Estado que nos deja como sabemos con un 52% de nuestras exportaciones que provengan de los hidrocarburos y sus derivados del carbón y del petróleo entonces me parece que estamos todavía lejos de lograr esos objetivos que se trazaron hace tanto tiempo muchas gracias que se hagan que se hagan que se hagan en la institucionalidad Gracias.